¡Hola a todos chicos! Sean bienvenidos a un nuevo video En el día de hoy estamos en el segundo capítulo de Poppy Playtime Este es el juego que subimos hace bastantes meses Y bueno, después de medio año más o menos Acaban de sacar la segunda parte Ahora con nuevo antagonista Y encima con muchos más retos Ya que este juego dura, creo que el triple Que el anterior, porque el anterior era bastante cortito Antes de comenzar con el video, quiero decirte que te suscribas Dejes tu like y comentes la parte que más te asustó de todo el video Además, si el juego es bastante largo Creo que lo voy a dividir en varias partes Así que puede ser que si no subo el juego completo ahora El día de mañana o prontamente Tengan la siguiente parte Así que ya saben, si quieren otro video de Poppy Playtime Dejen su like Por cierto chicos, ahorita no sé por qué no me ha dejado Colocar subtítulos en español latino Creo que es un error del juego ya que se acaba de lanzar Y pues por lo que vi, tiene demasiados bugs Ahora sí, vamos a jugarlo Intentaré traducirles por el video algunas partes que no se puedan entender Y con mi inglés A lo mejor podamos traducir algo Así que vale, vamos a comenzar Uyuyuyuyuyuy Tengo el volumen a tope Ok, se escucha el sonido de una cinta Uy, zona terrorífica Llevántate, what? Me acaban de hacer tremendo ASMR What, what, what? Ok, es un comercial de Mommy Longleg Esta es la nueva personaje de esta segunda parte, ok? Y bueno, como en el anterior Este es un comercial del juguete Un juguete elástico, bla, bla, bla Tu mejor amigo, sí, sí, ya lo he escuchado Ahora quítenme el comercial El juguete es un poco creepy, eh Con ojos inexpresivos Me acaban de decir otra vez Levántate Um, vale ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Por qué la cinta de repente se pone súper terrorífica? Ostras, 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 ostras Levántate, levántate ¿Quién me está diciendo? Levántate Uh, esto es lore, eh Muchas partes de la fábrica ¡Ostras! ¡Es la cara de Poppy! ¡Uy, qué miedo! Poppy Playtime Capítulo 2 Ostras, ¿dónde estoy? Aquí es donde terminamos la parte anterior ¿Se acuerdan? Nosotros habíamos derrotado a Huggy Wuggy Que se cayó a quién sabe dónde Y entramos a esta especie de pasillo barra casa Con juguetes, almohadas y muebles Y aquí adentro estaba Poppy Amigo, qué raro es todo esto Oye, ¿y por qué no está la muñeca? Nosotros habíamos abierto la compuerta Y adentro estaba la muñeca Vamos a empezar a investigar Por aquí se ve todo demasiado oscuro No sé qué está pasando No podemos interactuar con nada por aquí Bueno, parece que en la habitación no podemos hacer mucho Así que vamos a seguir avanzando por nuestra cuenta, ¿ok? Esta es la habitación anterior Nos encerraron, amigo Esto no estaba antes Vale, al parecer podemos entrar por esta puerta Uh, volvimos a la fábrica Todo sigue siendo igual de tenebroso Aquí tenemos a Huggy Wuggy Míralo qué feliz Toda la fábrica está destruida Está abandonada No podemos abrir ninguna puerta, ¿sí? No No, de nuevo no Vale, aquí está de nuevo Huggy Wuggy Y el dinosaurio Oh Vale, alguien nos acaba de hablar Pero no sé quién es, amigo ¡Ostras! ¡Mira, mira, un juguete! Un juguete repleto de sangre Esto me da una mala espina terrible Oh, ¿podemos mover el juguete? Oh, sí que podemos Tenemos otros dos caminos Tenemos esta especie de puerta Toda maquiavelica Con una placa que arriba dice Elliot Ludwig Vete tú a saber quién es este tipo Pero... Ok, creo que eso lo vamos a dejar para después ¿What? No, no, no me hables al oído Cuando yo estoy intentando resolver un puzzle Digo, de verdad, qué turbio Podemos saltar ahora Pero no llegamos aquí, claro Vamos a revisar rápidamente la puerta, ¿ok? La puerta No se puede abrir Vale, aquí arriba hay como una especie de barandija A lo mejor nos podemos columpiar Ya lo pillo Ahora, lanzamos la mano Y... Extraemos Y... ¡No! ¡Ostras! ¡Me lo he pasado! Espero que no salga de la nada Un monstruo gigante Juguete con cara de animatrónico A asustarme ¿Cómo es el de por ahí? Presiona aquí ¿What? Esa voz es muy terrorífica, ¿vale? Bueno, menos mal no es el juguete ¡Choca a sus cinco! ¡Ostras! Vale, aquí tenemos una puerta Por aquí no podemos pasar Está todo cerrado Así que vamos a retirar todos los barriles Oye, sí que son sucios en esta fábrica ¡Sáquese! Y podemos entrar a la puerta ¡Uy, qué miedo! Por favor, echenle aceite a esas viejas Vale, aquí tenemos una llave Que parece que es la de la puerta roja Vale, 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 volvemos Vamos a abrir esta puerta Y a ver qué nos espera Tenemos una oficina Que parece del CEO de la empresa Y en las paredes hay dibujos de niños ¡Qué miedo da esta cosa, amigo! Se nota que los niños son todos unos artistas ¡Ostras! Aquí tenemos para colocar una cinta Y aquí está la cinta Mira tú Y vamos a ver qué nos dicen los buenos hombres Ok, ya está la fábrica Ah, vale Elliot es el dueño de la empresa Uh, crearon juguetes impresionantes Claro que sí Que da mucho miedo Trabaja todo el tiempo en la fábrica ¿Vale? Hasta aquí todo bien ¡No! ¡Murió! ¡Murió su familia! Ok El hombre siguió trabajando Todo ok Ok Aquí es cuando empezó su fábrica A nivel multinacional Y se volvió rico Pero la muerte de su familia No le podía dejar dormir en paz ¡What the fuck! Amigo, ¿por qué me asusté Con una maldita cinta de video? Tenemos varias confirmaciones El señor que tenemos aquí En esta placa Es el creador De toda esta fábrica Pero También los experimentos Que nos llevaron A conocer a Huggy Wuggy Y a Poppy Tienen que ver con este hombre O sea Toda esta fábrica Estaba metida en un lío Básicamente Bueno, a ver ¿Qué más se puede? ¡Ah! ¡What the fuck! Amigo, ¿qué acabo de pasar? Acabo de mandar a volar una esclada Uy, no sé ¿Qué acaba de pasar? Vale, creo que este es el camino Ok Tiramos ¡Wow! ¡Qué fuerte estoy, amigo! Estos conductos Me dan muy mala espina La última vez que me metí A uno de estos conductos Me persiguió Huggy Wuggy Por toda la fábrica Por cierto, chicos El juego no tiene subtítulos Así que Como ya les dije Intentaré comentarles La mayoría de lo que entienda Y a lo mejor en la edición Pues subtítulo Algo de lo que se pueda Y esta sala tan curiosa Vale Tenemos otro ¡Ah! ¡What the fuck! ¡Ah! ¡Es la muñeca! No, no me... ¿No eres mala? ¿Eres buena? ¡Hopi es buena! Amigo, la tenían encerrada En contra de su voluntad Y yo vine para salvarla Ok No sé qué me acabas de decir Creo que acabas de decir Que le dé a este botón No me fío nada de ti ¿Eh, muñeca? Y supongo que como esto es un puzzle Tendremos que guiar Los cables por Los postes Uno por aquí Otro por aquí Y el botón que está aquí adentro Ahí está Me aplaudió y todo Qué bonita Has estado atrapada Por un largo tiempo Y que me agradece Por liberarla Y me ayudará a volver ¿Soy yo? ¿O está en un conducto? ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ah! Amigo, me está dando Demasiado miedo Ok, ok, ok Vale que seas buena Y toda la cosa Pero no confío en ti Y mucho menos pienso Ser tu amigo Dice que Le hagamos caso Que si no, pues Nos arrancará la cara ¿Te imaginas que diga eso? ¡Vamos! Ay, no soy capaz de subir ¡Vamos! ¡Ahí está! Supongo que nos va a seguir Amigo Es que Poppy es tan pequeña Que puede andar por esos conductos Tan chiquitos No sé si fiarme muy bien De esta muñeca, eh Y por cierto ¿Por qué? ¡Ah! ¡Das un miedo terrible! Vale, me está diciendo Que la siga ¿Puedo entrar a esta tubería Tan pequeña? Ok, creo que no podemos Entrar por aquí A lo mejor la puerta Que estaba cerrada Ah, ahora sí Y se viene lo chido ¿Quién diría Que la muñeca más terrorífica De todo el juego Sea nuestra amiga? Vale, esa canción Uy, Poppy No es por ser mala onda Pero no puedes hacer Esto menos cétrico Que por cierto Esta fábrica se cae a pedazos Tenemos que hacer Un mega salto aquí Si no, pues Morimos ¡Vamos! ¡Oh! ¡A la primera! Deja de cantar Es demasiado turbio No, detrás de esta puerta Se supone que está la muñeca Por favor, no No me excrimen Uy Este lugar se ve Un poco turbio, eh Ok, muñeca Explícame ¿Dónde está la salida? ¿Dónde? Ah I'm going to need you to trust me What the fuck What the fuck No, 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 no Me devuelvo para mi casa Aquí yo no me quedo, eh Amigo, ¿y ahora cómo vuelvo? Me acabo de encerrar yo solo La acabo de secuestrar Y será la mano de Mommy Longlegs No me digas que tengo que bajar ahí ¿Es en serio? No hay alguna puerta que se pueda abrir Por favor Ok, vamos a salvar a la muñeca Que conocí hace 5 minutos Y creo que puede traicionarme Pero la vamos a salvar ¡Vamos! Porque me encanta el peligro Amigo ¿Ah? No veo nada ¡Oh, es un túnel! Me la voy a encontrar de cara Estoy preparado para darle un malotazo ¿Dónde estoy? Ok, la salida, la salida Aquí tenemos la cabeza de un muñeco que fue decapitado Aquí tenemos el camino, Power Ok, y este es un puzzle Vamos a conectar este por aquí que es el número 1 Lo... Vale, de nuevo Ok No podemos conectarlo desde allá ¿Y con este? No, 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 no Este es el que nos da la energía Y este es el receptor Así que a lo mejor si hacemos esto por aquí Ok, aquí me voy a pasar un buen tiempo 20 minutos después Bueno chicos, creo que acabo de encontrar la forma de conectar todo esto Ok, con este tubo azul no podemos dejar que al juntarlo con este poste No salte la pared Así que lo que vamos a hacer es cubrirlo con el azul Así cuando conectemos el poste con el cable Ahí está, no se conectan Y encima ahora no se conecta con este Entonces lo enrollamos Y conectamos El cable A lo mejor se abrió una puerta Que está por aquí ¡Ostras! ¡Qué mala leche tengo ahora mismo! ¡Qué mala espina me da esto! Aquí va a haber screamer Esto ya me lo huelo Por favor, por favor, por favor No me asustes Soy buena people Vale, vamos a abrir esta puerta ¡Ah! ¡Dame la mano! ¡Dámela! ¡Me agarró la mano! ¡Amigo, estoy manco! ¡Ahí viene! ¡Oh, oh! ¡Dame a la muñeca desgraciada! ¡Déjame salir! No entiendo nada ¡Desgraciada, toma malotazo! ¡No! ¡La muñeca! Y mi otra muñeca ¿Qué acabo de decir? Que tengo que ir a la estación de juegos Y no sé qué Completar unos juegos para... Vale Mi nivel de inglés, como podrán entender No es muy bueno que digamos ¿Y eso qué es? Si el hermano perdió de Huggy Wuggy, amigo Salió curiosón No sé qué acaba de pasar Pero no tenemos una mano Se constraron a nuestra única salida Y, bueno Pues aquí estamos Sin más ¿Qué es todo esto? Esto es... Aquí está la estación de juego De Mommy Long Legs Ostras, esto es muy guapo, ¿eh? Me recuerda un poco a... Five Nights at Freddy's ¿Se acuerdan? La zona de Sun and Moon Vale, nos ha dicho que tenemos que completar varios juegos Y que si no, pues nos arranca la cara Por aquí tenemos un botón Que nos dirige a una palanca Y bueno, pues salemos la palanca ¿Por qué no? ¿What? Tenemos tres súper duper divertidos juegos para jugar Espera, espera, espera No sé qué está pasando Oh, mira Aquí está para presionar Creo que Mommy Long Legs era la que conducía a este tren, amigo Primer juego Musical Memory Por aquí no podemos entrar Mira hacia la derecha Ya hacia la izquierda Estoy preparado para correr en cualquier segundo Vale, aquí hay un hoyo Solo por meterme en este hoyo Tienen que dejar su like Y suscribirse El que le tenga miedo a morir Que no nazca Nos estamos metiendo a partes más y más y más ondas Ostras, tenemos esta palanca Jalamos Y esta es como la anterior fábrica de juguetes que teníamos ¿Se acuerdan? La de los gatitos con forma de abeja Pues esta igual Nos está pidiendo que ¡Uy, mira una cinta! Nos está pidiendo que tomemos y presionemos este botón Ok, se viene el proceso igualito al video anterior de cómo se construye un juguete Aquí está el plástico Se construye Bueno, supongo que luego de esto se le da forma, ¿no? Vale, sí Se funda el plástico Y esto sirve para crear los juguetes Le damos a este Vale, no funciona Porque este maldito tubo está torcido ¡Genial! Maldito tubo desgraciado ¡Toma! ¡Ay! ¡No estamos enderezando! Perfecto O sea, ya funciona Presionamos el botón Y se está drenando todo el plástico De ahí, pues supongo que va a esta parte de aquí ¡Esperate, espérate, espérate, espérate! ¡Esas son manos! ¡Como la que yo tengo! Vale, 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 vale Nos estamos haciendo una nueva mano Siguiente botón Le damos a la pintura No painting machine No tenemos pintura ¡Genial! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Qué está pasando por allí? Se acaba de abrir una puerta Perfecto Supongo que por aquí estará la pintura No sé, digo yo Ah, vale, sí Ahí viene el bote de pintura Lo vamos a tomar Y lo ponemos por aquí, supongo Vale, perfecto Lo tomamos Vamos a recargar de pintura la máquina Ahora tiene que tener pintura Para poder pintar las manos Perfecto Manos verdes pintaditas Y funcionales Déjame tomar una Quiero esta Dame esos cinco Dame esos cinco Dame una mano, ¿no? Ok, creo que primero tenemos que reproducir la cinta No me des miedo, por favor Soy buena people Playtime con Mano verde Ok, con esta mano podemos hacer exactamente lo mismo que la otra Solo que esta cuando le das a un botón se queda azul Tienes diez segundos para manejar la electricidad con la mano Después de los diez segundos la carga Bueno, la carga se acaba Ok, esta es una nueva función Entonces cuando le demos con la mano a un botón Podemos pasar por las puertas Y encima la mano está electrificada Vale, vale, vale Perfecto Gran tutorial What the fuck Entonces ahora digo yo que nos dejará tomar la mano Dame una Dame una Desgraciado Ay, que la podía tomar con La podía tomar solamente acercándome Entonces, según el tutorial Solo tendríamos que darle aquí Con la mano verde ¿Y al botón? No, la suelto, la suelto, la suelto Ok, tenemos una mano electrificada Cuidado que estoy prendidísimo Oh no, conductos de nuevo Tenemos un camino por la derecha Y por aquí Por aquí no se puede pasar Vale, aquí hay una salida Espero que Huggy Wuggy de verdad haya muerto Tenemos por aquí a un conejito Míralo Este sí que se ve bonito Ok Um No sé dónde estoy, la verdad What? No sé dónde estoy Playtime Go A lo mejor esta es parte del juego que nos habían traído Ah, vale, este es Musical Memory Vale, 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 vale No sé inglés No sé, señor No sé inglés Ok, tenemos que memorizar colores Como en Final Fantasy Tenemos arriba un conejo What? Si tocamos un color incorrecto Ponte se va a acercar cada vez más Y al momento en el que perdamos Nos mata Ah, se viene juego de memoria Chicos, ¿vale? What the fuck? Ah, se está acercando el conejo Como odio, como odio a este personaje, amigo Es más odiable que Huggy Wuggy Vete Vete Lo bueno es que no nos mata Vale, verde Tenemos el tiempo contado Verde Amarillo Verde Amarillo Azul ¿Se está alejando? Vale, 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 vale ¿Vale? Amarillo Azul Rojo Vale Así 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 Y azul Vamos bien, vamos bien Lo de memorizar esto no se me da muy bien Pero bueno ¿Cómo que? ¿Nivel 2? Ok, azul Azul Verde Azul Verde Amarillo Así 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 Y así Soy muy malo para esto Dos veces al rojo, ¿no? Violet ¿Cómo que? Ah, ok Ok, ok Rápido 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 Se acerca, se acerca el conejo Vale Violeta Uy Casi, 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 casi Vale, superamos el nivel ¿Ya me puedo ir? ¿Cómo que round 3? Naranja, naranja, naranja ¿Dónde hay naranja? Ah, toma Eh Naranja Rojo ¿Cómo que blanco? Vale, aquí está blanco Naranja Rojo Blanco Amarillo Se está acercando Vale, lo tengo bastante alejado Uy, piense que no me lo voy a acordar Amigo Me distragué por un momento ¿Qué? A ver No No, 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 no No Me va a matar Me va a matar Vamos, no No What the fuck Acabo de morir Ostras, que mal lo he pasado No soy bueno para los juegos de memoria Ok Supongo que vamos de nuevo Vale, comenzamos de nuevo Blanco Blanco, blanco Blanco, blanco, blanco Blanco, blanco Uno, dos, tres Naranja Uno, dos, tres Naranja Violeta Vamos bien Ah, ok Último round Azul Azul J J J What the fuck Azul J Corazón ¿Qué? ¿Cómo que pi? Azul J Corazón Pi Azul J Corazón Pi Y pi ¿Qué? Amigo No recuerdo nada Vale Era este Era este Luego corazón Luego al pi Pi Y corazón de nuevo ¿Ya no? Por favor ¿Qué es esto? What the fuck No me digas que What the fuck What the fuck Amigo El juego Esto es imposible No No recuerdo What the fuck ¿Qué es esto? Hola Un botón What the fuck Botón de emergencia No sé qué acabo de hacer Gané tu juego Déjame salir por favor Gracias Nunca me habían halagado tanto Loco ¿Qué miedo? ¿Esto qué es? ¿Es un premio? Pero yo quiero a la muñeca Tenemos un coleccionable Esto es para entrar al tren Que está justo arriba Vale, 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 vale Chicos Acabamos de superar el primer reto Y supongo que ahora podemos volver Ya que arriba habían otras puertas Para los siguientes retos Respecto What the fuck Esto no estaba en el plan Ok, chicos Aquí vamos a terminar El primer capítulo De Poppy Playtime Capítulo 2 Lo siento por lo que pasó Con los subtítulos Realmente no esperaba Que el juego no estuviera Subtulado al español Aún así, pues Espero que les haya gustado Y bueno Dejen muchos likes Para la siguiente parte Yo soy Lexy Y hasta la próxima Adiós